Para ver una solución al problema de las interferencias, tiene que haber un acuerdo binacional, porque hasta ahora no tenemos una tecnología disponible que nos permita bloquear las señales de emisoras haitianas. Al inicio de nuestra gestión hicimos los contactos, se hicieron reuniones bilaterales, pero la situación que afecta a Haití no nos ha permitido avanzar en ese tema. Pero es una realidad que no se puede ocultar. El director del Indotel también informó que en la presente administración han cerrado unas 50 emisoras dominicanas que operaban de manera ilegal.